Si usted busca una computadora, esto le interesa. Adquiere una NUMAX 486SX33, escalable a Pentium, disco duro de 211 megas, teclado contra derrames, mouse, MS-2, monitor super VGA, por 3.999 nuevos pesos masiva. Busque este logotipo. Un distribuidor asociado a Dataflux le da la confianza de adquirir el mejor equipo de cómputo con el mejor servicio. Busque este logotipo.